Estamos en Navarra Estilistas y vamos a hacer un look para el verano. Vamos a utilizar el Potium 9 y vamos a hacer un look apto para salir de la playa, poner el producto y que todo el mundo se lo pueda hacer. Es una trenza un poco más étnica que la normal de tres mechones. Hay que ir cogiendo los mechones de uno en uno, pero solo con dos separaciones, no es como la típica que son tres mechones. El aspecto es un poco más étnico y queda muy desenfadado y muy natural. En el mismo pelo utilizamos un medson, no tienen que utilizar la típica goma. ¡Suscríbete al canal! But I guess I'm doing fine